Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca adopta postura ante el interés de Santos Laguna por Jean Meneses. ¿Acaso lo dejarán partir? En las últimas horas, las noticias que causó revuelo en el mundo de Toluca han sido, sin lugar a dudas, el fuerte interés de Santos Laguna por conseguir el fichaje del chileno Jean Meneses, uno de los mejores talentos con el que cuenta la plantilla Escarlata. Ante esta situación, muchos aficionados mostraron su preocupación en redes sociales por considerar que un futbolista tan determinante no podía ser transferido, y menos contra un equipo chico dentro de la Liga MX. Fue de este modo que para calmar las aguas desde la directiva choricera han dado tranquilidad a sus simpatizantes, con una firme postura ante los contactos de los guerreros para preguntar condiciones por el Takeshi. Para este mercado de verano, las autoridades del Toluca han tomado la decisión de no negociar a Meneses con Santos Laguna, dado por terminadas las conversaciones con el conjunto verde y blanco, asegurando que no hay posibilidades de que sea vendido a sus pares de la Liga. Además, el periodista Kerry Ruiz ha agregado que la determinación tiene un trasfondo con causa. Los mandatarios del Toluca han optado por no negociar no solo a Jean, sino a ningún futbolista con Santos Laguna, especialmente a diferencia de otros equipos, con los que sí estarían dispuestos a platicar si los números le son convenientes. Según el reporte, la directiva escarlata quedó molesta por ciertos comportamientos de Ignacio Ambriz en el club y luego de su partida, y es por ello que habrían bloqueado a Santos, mientras Nacho continúe siendo director técnico de aquel equipo. De allí el porqué, el principal del no a los guerreros. Por otro lado, Paiva a un paso de hacer historia en Toluca, el récord que puede alcanzar el DT. Enfrentamiento de alto vuelo será el que pongan cara a Toluca y Cruz Azul el próximo sábado por la tarde en el Estadio Nemesio 10, por lo que el encuentro correspondiente a la jornada 17 del clausura 2024 de la Liga MX, sumado a todos los condimentos que tienen la previa de este compromiso liguero, no se puede dejar de lado que el entrenador de los Diablos, Renato Paiva, puede hacer historia con el club una vez concluido el cruce ante la máquina. Si se da un resultado favorable, es que según ha revelado el sitio Fan Diablo en caso de que sus dirigidos derroten en casa a Cruz Azul, el portugués se convertiría en el segundo director técnico en ganar todos los partidos del local en fase regular de un torneo corto en toda la historia del club Escarlata. Repasando los antecedentes desde la fundación de Toluca, la única ocasión en la que había sucedido había sido hace 25 años, en el torneo de invierno del 99, con el profesor Enrique Mesa, al frente del primer equipo del conjunto choricero. Los Diablos Rojos acumulan 7 victorias consecutivas en el infierno en 7 presentaciones totales en casa de este campeonato. Por último, el equipo de la Liga BBVA MX, al que regresaría Leo Fernández. Leo Fernández podría regresar a la Liga BBVA MX. El futbolista uruguayo salió del balompia azteca hace casi un año en el verano del 2023 y ahora para este 2024. El atacante charrúa podría estar de regreso en nuestro país. Luego de ser una de las figuras de los Diablos desde su arribo en el 2020 y tras un paso fugaz en los Tigres, el ariete emigró a Brasil para militar con el Fluminense en calidad de préstamo. De la misma forma, arribó a su natal Uruguay para formar parte del Peñarol desde el pasado enero. Ahora, en el verano de este 2024, Fernández terminó su sesión con el Peñarol el 31 de julio de este año, por lo que tendría que volver al Toluca para militar una vez más en la Liga BBVA MX. Con los Diablos, de acuerdo con Transfer Market, el charrúa tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. Cabe mencionar que es posible que el futbolista busque quedarse en su país o alargar su estadía en Sudamérica con alguna otra escuadra, como lo hiciera con el Fluminense durante el último semestre del año pasado. Con los felinos, disputó 38 partidos, en los que apenas sumó 2 anotaciones y 8 asistencias. Con los del Estado de México, disputó 68 duelos con 25 goles para su cuenta y 18 pases de gol, para irse como una de las últimas figuras que ha tenido el cuadro escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.